¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos comenzando una nueva semana. Acompáñame, como siempre, con nuestra canción de rutina para saludos. Así que, ¡a cantar! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Muy bien chicos, excelente. Vamos a ver cómo comenzamos esta linda semana. Muy bien, primero cantando el saludo y luego viendo los días de la semana. ¡Muy bien! Doña Semana tiene siete días, lunes de luna, lú, lú, lú. Y ahí nos quedamos porque hoy es lunes, el lunes, el primer día de esta linda semana. El día de ayer, siempre yo sé que tú eres pequeñito, pero es importante recordar que el día de ayer hemos recordado la fecha de Santa Rosita de Niva, nuestra santa patrona que nos quiere mucho y nos cuida y te escucha y te protege. El día de ayer 30 de agosto ha sido su día y el día de ayer nos hemos tocado el tema. Hemos hablado en clase y además también las profesoras le preparamos una linda sorpresa que espero que te haya hecho. Muy bien chicos, para continuar con nuestra clase tenemos que activar nuestro cuerpo, así que vamos a bailar nuestra linda canción. A jugar con las manos, a jugar, a jugar con los pies, a jugar, a jugar. Con la lengua, a jugar, a jugar, con las piernas, a jugar. Y marchando avanzamos como soldaditos, rata plan, rata plan, rata plan, plan, plan. Y saltándonos vamos como conejitos, boink, boink, como conejitos. A jugar con las manos, a jugar, a jugar, a jugar con los pies, a jugar. A jugar con la lengua, a jugar, a jugar con las piernas, a jugar. Muy bien chicos, y el día de hoy vamos a utilizar una de las partes del cuerpo que ha mencionado la canción. ¿Con qué trabajaremos hoy con las piernas? No, porque no estamos en psicomotriz. A jugar con las manos, no, trabajaremos, ya sé, con la lengua. Sí chicos, el día de hoy vamos a tener el tema de comunicación y vamos a seguir estimulando nuestra expresión. No, con rayos, nosotros que somos pequeñitos, tenemos que ir poco a poco expresándonos de manera oral, pronunciando cada vez, incrementando nuestro vocabulario, pronunciando cada vez mejor lo que nosotros expresamos. El día de hoy vamos a hablar de la descripción. Mi chica, la descripción, mi chica, es una descripción, mi chica, es una descripción, mi amor, pero si lo puedes hacer a tu manera y de manera muy pausada, según el nivel de edad que tienes. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? Yo tengo dos textos con imágenes. ¿Qué es la primera imagen que vemos acá? Como acá está un poco pequeña, lo vamos a ver aquí un poquito más grande. Sí, pero yo voy a enseñar uno por aquí. Muy bien, tenemos un amigo de color amarillo, un animalito con plumas, que hace cuac, cuac, cuac. ¿Cómo se llama? Muy bien, nuestro amigo, el pato. El pato, muy bien. Acá tenemos un texto que describe cómo es el pato. ¿Cómo será el pato? Cuando nosotros hablamos de la descripción, mencionamos algunas palabras, algunas características del objeto, la persona que estamos viendo. ¿Qué misma entiendo? Muy bien, vas a entender en este momento. El pato tiene... ¿Qué tendrá el pato? A ver, vamos a mirar. El pato tiene pico. Muy bien. Hola, mi Jessica, pero acá hay dos imágenes diferentes. Hay un pico y hay una trompa. Entonces, mi amor, veo. ¿Cuál de las dos tiene el pato? ¿El pato tendrá trompa o tendrá pico? Tiene pico. Entonces, lo vamos a encerrar con un círculo. Muy bien. Ahora, el pato tiene pico. ¿Qué más tendrá el pato? Vamos a mirar. El pato tiene brazos. Tiene alas. Muy bien. Muy bien. Y ahí es donde vamos a trabajar nuestra expresión oral. Tú vas a ayudarle mencionando qué tiene el pato. Por ejemplo, acá. El pato tiene pico. Muy bien. ¿Lo repetimos todos? Pico. Muy bien. ¿El pato tiene brazos o alas? Alas. Muy bien. Excelente. Entonces, encerramos alas. Y por último, el pato tiene, así como la soltura, o sí, tiene patas. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Ves cómo a poco a poco estás pronunciando, estás expresando de manera oral? Y estás ayudando a malascribir cómo era el pato. Ya dijimos que tiene su pico, que tiene armas y que tiene patas. Muy bien. ¿Qué te parece si realizamos el mismo ejercicio, pero con otra y otro? Acá yo tengo un auto, un carro. Cada vez que veamos este carrito, queremos decirte, vamos a decir, el carro. Acá dice, el carro tiene, ¿tendrá este timón debajo o este timón? Claro. El carro, ¿no? El auto tiene timón. Muy bien. Timón. Encerramos timón. ¿El auto tiene agua o tiene llantas? A ver, mira. Tiene llantas. Muy bien. El auto tiene llantas. Y por último, el auto tiene puertas. ¿Tendrá esta puerta o esta puerta amarillita? Muy bien. Tiene puerta. ¿Te diste cuenta cómo has descrito, cómo has hecho la descripción en este objeto? Ya me podemos hacer otros ejemplos con los mismos objetos. Por ejemplo, podemos describir de qué color es. El pato es amarillo. El pato es amarillo. El carro es amarillo. El pato es pequeño. El carro es grande. Podemos decir muchas características, pero en este momento solamente hemos ejercitado nuestra expresión oral con estos ejemplos y diferenciando cuál es la característica de cada uno. Vamos a volver a hacerle el pato nuevamente. El pato tiene pico. El pato tiene alas. Muy bien. Y el pato tiene palos. Muy bien. El carro. El carro tiene timón. Muy bien. El auto tiene llantas. Excelente. Y el auto tiene puertas. Muy bien corazón hermoso. Yo sé que poco a poco vamos a ir incrementando. Vas a ir repitiendo conmigo. Vas a ir expresando conmigo. Y vamos a seguir incrementando nuestro vocabulario. Así que atentos a los videítos tanto de los talleres como los videos cortos. Brindamos algunas indicaciones para seguir trabajando nuestro patismo de expresión oral. Ahora sí, chicos, para irnos ya y terminar esta linda clase, vamos a cantar una linda canción de Estimulación de Lenguaje, que es una canción con la que ya hemos trabajado en anteriores sesiones para realizar ejercicios de estimulación oral. Así que acompáñame. Vamos a ir. Muy divertido. Jugar haciendo los ritmos. Juguemos con la boca. Primero dime toca. Parece un caballo. Cone con el rayo. Vestidos para ti. Vestidos para mí. Es muy divertido jugar haciendo ruidos. Hagamos ejercicios. Este es el inicio. Mi globo soplaré. Ayúdame esta vez. La, 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 la. Ejercicios con la lengua. La, 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 la. Hagamos competencia. La, 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 la. Es muy divertido jugar haciendo ruidos. Juguemos con la boca. Primero a mí me toca. Muy bien, chicos. Ya hemos hecho nuestros ejercicios con la boca. Para poco a poco ir estimulando el agua. A mis niños que son más pequeñitos del agua de dos añitos. Los que todavía no están haciendo buenas palabras. No hay problema, mamita. Hay que reforzar la última palabra. Hacerlo con ellos. Acompañando. Que vayan repitiendo. Abriendo bien la boca para que el niño lo pueda observar. A los más pequeñitos que me están mirando. Y repetir esta canción de estimulación de lenguaje. Que nos va a ayudar muchísimo. A que ellos vayan estimulando su boquita. Muy bien. Llegó la hora de despedirnos. Así que levantamos nuestra manito. Y decimos. Debes en los poquillitos. Ahora nos vamos a decidir. Hacer la manita. Movamos la mano. Y con mi mano digo chau, chau, chau. Y con mi mano digo chau, 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 chau. ¡Thao, chau! Con mi mano digo chau, chau. Te voy a chau, mio. Con mi mano digo chau, 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 chau. ¡Thao, thao!